qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar del nuevo lamborghini essenza sd 12 y como dice aquí el título el hypercar de santa gata se revela bueno bueno el modelo creado junto a la filial de competición el lamborghini squadra core se llega con el automóvil como con bloque tipo b12 más potente y avanzado de la historia de esta compañía automotriz y bueno hablemos de aquello bueno bueno desde que la compañía italiana lamborghini en palabras de su cio stefano dominica dominicali había confesado que estaban trabajando en un hypercar se ha ido poco a poco descubriendo más y más de este nuevo modelo que ahora se confirmó oficialmente el año anterior bueno finalmente se terminó la espera y después de muchos teaser la la firma automovilística italiana cuyo domicilio está en santa gata bolognese mostró este día 29 de julio y con todo detalle el esperado modelo solamente apto para los trazados de carreras que como yo ya dije de santa gata bolognese y que finalmente recibe el nombre de lamborghini essenza s cv12 bueno etiquetado por la propia compañía automotriz italiana el descendiente directo de los de los clásicos mira jota y diablo gtr esta vez esta es la bestia definitiva de la compañía lamborghini desarrollada además por el mismo departamento encargado de sus máquinas de competición me refiero a su filial lamborghini escuadra corse deja clara esa esencia que muestra incluso como como en el propio nombre y apellido el modelo de hecho las dos primeras letras s c se acreditan que se trata de una creación de este mismo conjunto de competición y no hace falta explicar de dónde viene la última parte y es que según la marca automovilística este modelo no solamente va a contar con un bloque atmosférico tipo b12 como ya se tiene acostumbrado acostumbrado a la marca, sino que será el más potente de la historia de la firma automovilística italiana. Si bien su desarrollo tiene la firma de la filial Lamborghini Squadra Corse, su agresivo diseño corre a cargo del conocido Lamborghini Centro Style, que ha conseguido crear un afilado cuerpo que lleva más allá aún las atrevidas líneas de los últimos modelos de la compañía automotriz italiana, aunándolo con una inspiración en los prototipos de los años 1970. Bueno, con esto se traduce en una carrocería que presenta un parachoques y un capó con gigantescas aberturas y pequeños aletines para canalizar el aire acompañado de un gran splitter delantero y sobre todo una parte trasera muy agresiva, llena de apéndices aerodinámicos que con un final de la cola terminado en punta un poco al estilo del modelo Speedtail de McLaren. Eso sí, acompañado de un agresivo fusor junto a dos salidas de escape y sobre todo un gran spoiler o alerón trasero regulable y con perfil doble que nace del centro del parachoques trasero. Bueno, también está claro que por tanto que en este modelo Lamborghini de su subsidiaria Lamborghini Squadra Corse ha echado el resto en el apartado aerodinámico, tanto que la compañía Lamborghini garantiza un rendimiento de un nivel de eficiencia y carga aerodinámica superior a los de un GT3 con una carga aerodinámica de hasta 1200 kilos a 250 kilómetros por hora. Y bueno, esto por supuesto está acompañado de un nuevo y ligero chasis hecho totalmente con fibra de carbono y específico para este modelo que le sirve para ofrecer el mejor ratio potencia-peso posible y posee un motor atmosférico de 6,5 litros tipo B12 que según lo explicado por la marca Lamborghini va a ser capaz de tener una potencia superior a los 830 CD que va a estar asociado con una caja de transmisión de tipo secuencial marca X-Track de 6 marchas y a un innovador diferencial autoblocante mecánico que permitirá regular su funcionamiento de manera dinámica y en función de las condiciones. Otra de las grandes cualidades de la parte mecánica será su suspensión push-road derivada de la competencia cuyos brazos van a estar directamente conectados a la misma caja de transmisión, mejorando la relación rigidez-peso. Bueno, toda esa potencia va a llegar al asfalto únicamente con unas ruedas traseras con la ayuda de unos neumáticos de la marca Pirelli, acompañado de una llanta de aleación de magnesio que poseen entre 19 y 20 pulgadas y unos frenos de la compañía Brembo. Además cuenta con unos escapes diseñados por la compañía Capristo que además de que aparte de mejorar las prestaciones ofrece un rugido único. Con todos estos ingredientes el nuevo modelo Essenza SC-V12 presume de una excelente relación peso-potencia de 1,66 kg por CD y todo ello cumpliendo con las normas de seguridad del reglamento de la FIA destinado a los automóviles prototipos. Bueno, además este modelo va a llegar en una edición de fabricación muy limitada que solamente va a tener 40 ejemplares, 40 existencias, que como en otros automóviles muy concretos exclusivos de otras compañías automotrices, va a estar únicamente destinado a las pistas. De hecho sus afortunados propietarios van a entrar en un exclusivo club que les permitirá conducir su modelo en alguno de los mejores trazados del mundo dentro de un selecto programa de conducción que va a contar con la asistencia de los ingenieros de la división Lamborghini Escuadra Corse y las lecciones del piloto y 5 veces ganador de las 24 horas de Le Mans Emanuel Pirro. Bueno, no solamente eso, los propietarios también van a poder acceder a un programa de preparación física similar al que siguen los competidores oficiales de la compañía Lamborghini y aunque no van a poder llevarse su automóvil a sus hogares, sí podrán verlo las 24 horas del día a través de una aplicación en el nuevo hangar que la compañía Lamborghini dispuso para este nuevo club Sensa SCB12, donde se custodiarán estas preciadas máquinas entre un evento y otro. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.